Hola, ¿qué tal? Soy Manu. El día de hoy les traigo un video un poco diferente, que es recomendaciones de youtubers que, en mi opinión, en mi colección, han venido muy bien. Y voy a hacer un top 5. 5 youtubers que han hecho recomendaciones de perfumes o han hablado de ella y que yo le he comprado totalmente con la seguridad de la recomendación de ellos. Vamos primero a mostrarle el puesto 5. Y empezamos con el puesto 5. ¿Qué onda, baromáticos? Yo soy Mike y el día de hoy les traigo el perfume más fresco de mi colección y es Dolce Gabbana Light Blue Intense Pour Homme. Gracias a Mike, del canal Varoma 21, yo pude comprar esta fragancia sin haberla podido probar antes. Todavía han hecho su reseña, pero como él dice, un envase congelado, que se ve como si estuviese helado. Un aroma a verano, un aroma de cítrico, como el pomelo, marino totalmente. Un aroma elegante. No voy a hablar mucho de ella porque le voy a hacer un video específicamente dedicado a esta fragancia. Sí, esta recomendación que hizo Mike ha sido de lo mejor. Muchas gracias, Mike. En el puesto 4 tenemos esta fragancia cuando la huelo me transporta a ese lugar de vacaciones que fui con mi familia a Tierra Caliente y es Alejandro Gómez. Alejandro Gómez hizo la recomendación en mi opinión muy buena de Encrenor Sport. Esta fragancia Tengo un video ahí dedicado a ella, pero voy a hablar un poco más porque he podido estudiarla más a fondo. Sin embargo, agradezco a Alejandro Gómez del canal Alejandro Gómez que la verdad que la verdad como él la describe, la describe perfectamente. Es un aroma fresco un aroma terroso un aroma que te da esa sensación de humedad. Esa sensación que aporta el vetiver es un vetiver muy, pero muy llevable a diferencia como él menciona de Encrenor y Encrenor Offstream esta es la más llevable. Gracias Alejandro Gómez por tu recomendación. Vamos con el siguiente puesto. Y el tercer puesto es para como diría yo tendría litros y litros de esta fragancia y es Long Ultim de Ipsa Dora. La recomendación viene de Ibix de canal Ibix Iván un argentino que tiene una calidad para aportar para expresar la descripción de muchas fragancias no solamente de esta pero cuando escuché la reseña que hizo que era una fragancia elegante que tendría litros y litros de un aroma que muy pocos lo mencionan debe ser un aroma encantador. Entonces esta la compré en recomendación a Iván del canal Ibix un aroma a rosas un aroma elegante la salida que tiene es una salida cítrica pomelo tiene también lo que es el jengibre ya luego voy a estar hablando de ella en un vídeo solo exclusivamente de esta fragancia pero si es un aroma cautivador es un aroma que va a gustar a las masas va a gustar a tu alrededor es un aroma que hasta yo le percibo un poco a limpio un aroma elegante muy buena recomendación gracias Iván por recomendarme Long Ultime de Isa Oda y ya llegando a la parte final casi les voy a presentar el puesto 2 de recomendaciones de youtuber y es para Jorge muy pocos lo conocen pero una de las que mejor ha hablado en su canal y que le he tomado como referencia para compras ha sido The Stronger With You y él normalmente cuando nos tiene enganchado es cuando va a probar la fragancia pues él dice pues estoy muy nervioso tengo todas las ganas de probar esta fragancia pues vamos que me la aplico pues hostia muero de nervios se la aplica y es que este aroma me tiene enamorado me tiene lobo este es Jorge de Le Parfum y agradezco a Jorge por esta recomendación que la describe muy pero muy bien es una de sus favoritas de su colección un aroma fresco como dice él en su salida muy fresco salida de cítricos pero es un aroma engañoso como él dice luego esto se le va sumando la parte dulce ¿no? la parte de vainilla por ahí también tiene un top que así mínimo de lavanda tiene madera pero es un aroma netamente dulce gracias Jorge por tu recomendación y bueno y bueno gente llegamos al puesto 1 yo sé que muchos ya deben saber cuál es y es la mejor recomendación que yo he visto en YouTube un video largo de 10-11 minutos exclusivamente para esta fragancia y no puede ser nada más y nada menos que del genio Andrés de Perfumman y es Allure on Sport of Extreme de la casa de Chanel cuando él hace este video pues dice ay ¿cómo puedes decir que no me gusta? no me gusta no weón ¿cómo que no me gusta? os repito Allure Jack Poch Chanel ¿os dice algo? pues la recomendación que hace Andrés para mí esta fragancia la compré exclusivamente por referencias de él la describía de una manera fenomenal una manera que si bien es cierto decía todos los matices de esta fragancia tengo un video dedicado a ella que lo pueden pasar a ver también esta fragancia me tiene enamorado me tiene loco cada vez que puedo vuelo el cap o el atomizador directamente me da esa impresión de elegancia esa impresión también de sexy esa impresión de casual que la puedo llevar cuando yo quiera salir al cine como él lo menciona ¿no? de repente al cine una discoteca salir a un bar con amigos y como él también menciona en ese video específicamente que dice si no tienes nada o no tienes no sabes qué ponerte ese día pues ponte a Luron Sport como él lo dice gracias Andrés por esa recomendación bueno gente eso es todo muchas gracias por haberse quedado esto fue una parodia para salir un poco de lo habitual de lo normal y los espero en un próximo video hasta luego